Este primero de enero, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje para celebrar la llegada de 2019 con una tierna imagen en la que aparece al lado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. El día de ayer, Beatriz Gutiérrez Müller mandó unas emotivas palabras de Año Nuevo en las que destacó que la familia presidencial deseaba salud, amor y prosperidad a todos los mexicanos con una foto en la que aparece acompañada de López Obrador. Este martes, el mandatario mexicano se unió al espíritu de las festividades y compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 187.000 seguidores, una instantánea en la que se aprecia a su esposa dándole un tierno beso en la mejilla. En la descripción de la foto, AMLO escribió un emotivo mensaje dirigido a todos los mexicanos, confieso que estoy optimista. Nos irá muy bien a todos los mexicanos en este año 2019. ¡Felicidades! En menos de una hora la imagen alcanzó más de 18.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que un gran número de usuarios agradeció las palabras del mandatario mexicano y coincidió con que este 2019 será un excelente año para nuestra nación. Asimismo, algunos internautas de otros países enviaron sus mejores deseos a AMLO y al pueblo de México, asegurando que, gracias a los recientes cambios y a la nueva administración, tenemos lo necesario para seguir adelante. Algunos cibernautas enviaron bendiciones a la pareja presidencial y recordaron que los mexicanos debemos asumir el compromiso para que este 2019 sea un año decisivo para la nación. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba López Obrador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!